Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Dishonored y lo dejamos por aquí, en el DLC del puñal de Dangle. Estamos aquí justo con nuestra querida archi... bueno, archienemiga no, nuestra mano derecha, somos Daud, recordamos que estamos en una vida paralela al juego base, al Dishonored. Estamos justo en el barrio rico, por así llamarlo, del matadero, estamos en el puesto avanzado. Tenemos que llevar, no sé si os acordáis en el anterior episodio, conseguimos venir aquí y tenemos que matar al tío de la chica que salvamos. No os acordáis, no recuerdo cómo... si os acordáis, vamos. Tenemos que matar a Arnold Timms, que era un tío que es un aristócrata que tiene mucho dinero y de la isla le pintaba los cuadros. Le pintaba unos cuadros y tenemos que saber, o por lo menos conseguir la información que él tiene para saber algo de de la isla. Vamos a intentar hacer la forma no letal, estamos aquí con nuestro lugar teniente. Tenemos aquí el mapa de la zona, que nos da un poquito igual, tenemos el mapa también del barrio residencial y tenemos aquí las notas. Bueno, aquí es lo que vimos en el anterior episodio y tenemos aquí las cositas, nuestras cosas para intentar hacer esto de la forma mejor. Tenemos que llegar al calculador de aire, que supongo que está en el sótano, ¿vale? Él está en esta primera planta y ahí arriba tenemos la ubicación del testamento. Tenemos que coger el testamento y llevárselo a su sobrina. Pero, lo que vamos a intentar hacer es, primero, lo del aire. Quietos, quietos. Pensaba que no estaría aquí el tío. Vale, bueno. Menos mal que no lo ha visto nadie. Tenemos que llegar hasta el sótano. Aquí hay un tío, vamos a intentar... Vamos a sobarle. Tengo cortadores de circuitos, así que vamos a bloquear eso. Vale, llave del sótano en la finca de Timbs. Bien. Ahora nos falta acceder al sótano. Ahí hay otro tío. A este no lo vamos a dormir, a este directamente lo vamos a estrangular. Todo ciudadano que pertenezca o brinde apoyo a la organización criminal de los sombrereros será detenido o ejecutado. Aquí hay un arco voltaico. Nos llevamos las cositas. Supongo que el sótano se entra por aquí, ¿verdad? Cierto. Vale. Ya está. Debería, antes de hacer esto, mirar por la cerradura para ver que no hay ningún enemigo. Porque me la pueden liar, aún estando aquí abajo. Dos sirvientas. ¿Y escucho una runa? Ah, un talismán. Vale. Otro talismán. Sombra veloz. Avanzas ligeramente rápido mientras estás en modo sigiloso. Me gusta. Vamos a desactivar... Vamos a desactivar este y vamos a activar este. A coger el dinerito, que nos viene muy bien. Vamos a meter esto aquí. Poner el saco en el circulador de aire y cambiar los documentos primero. Ah, vale. Vamos a primero cambiar los documentos. Vale, vale. Pensaba que se tenía que hacer al revés. Vale, pues vamos a ir primero a cambiar los documentos. Están arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Nos vamos a ir por donde... Por donde fuimos a lo del saco. Vamos a ir a los documentos. Y de ahí... ¿Por aquí puedo subir? Porque por aquí no hay ningún balcón por el que acceder. Aquí no hay soldados, así que puedo avanzar sin problema, ¿verdad? Vale, lo que yo me refería era subir allí arriba. Y de allí arriba, moverme por los pasillos. El problema va a estar en cómo me muevo por allí arriba. Porque para subir aquí... Esto es un problema. ¿O no? No llego con el guiño. Sí que llego. Vale. Esto está... Bien. Uh, bien, ¿no? Arriba. Dicen que lleva el documento encima. Él dice que lleva el documento encima, pero pone que está allí. Qué espanto, ¿no? Menuda... La mitad de la ciudad sangra por los ojos. La mitad de la gente ha quedado arruinada. Vale, vamos a dejar aquí. Lo vamos a llevar para que nadie lo vea. Lo vamos a dejar aquí. Voy a llevarme esto. La clave está en crear una zona de contención. Tomas las zonas que rodean los focos de infección y las bloqueas. Este tío utiliza a la gente para robar las casas y dárselas al rol a la gente, ¿vale? Para tenerlo claro, que no es un buen tío. ¡Uf, el jarrón! Pensaba que se rompía, tío. Vale, bien. ¡Qué alivio! Tras la última visita de Italia, creía que el procurador declararía la guerra. Ahora está abajo riendo. ¿Dónde estás? La ha puesto en su sitio. Pese a todos sus tejemanejes, son las victorias más sencillas, las que le dan más satisfacción, creo. No me gusta, la verdad. ¡Ah! A ver, mira. Vale, dame un segundo que quiero. Hay una runa aquí arriba. No hay más pisos de subir, ¿no? Hay otra aquí. Hay dos runas cerca. Vale, lista de desahucio. Forrestal, Crowskart. Activos circulantes estimados, 2.900 monedas. Valor de propiedad, 16.500. Dracos, Fensterway. Activos circulantes, 1.200. Valor, 22.000. Activos y propiedades insignificantes. Blankenhawes. Arnold, ¿se te ha olvidado de que Rootshore está inundado o no puede realizar esta estimación? Activos circulantes, 51.500 monedas. Me llevo esto. Vamos a reproducir esto. La alarma, quiero apagar. Con respecto al holding now for, no lleva más que un mes de retraso y siempre ha visto de reparación. El procurador se ha quejado de los chirreos de las fuertes y hemos quitado hasta el que sean reparadas. Se roga no tirar nada por el hueco ni hacer ninguna encha entonces la de despido. Uf, hay un hueco aquí, ¿eh? Normalmente no dudaría en inventarme una queja por infección de peste para que embargaran sus activos. Ya no puede mentir. Pero está vinculado con los Boyle que, como bien sabrás, estar en la lista de intocables. Nos pilla un poco demasiado cerca. Necesito la llave. Temo que tendrás que buscar otro modo de resolver tu disputa con ellos. Necesito esa llave. Qué putada. Scott, nota de Timbs. De verdad necesitamos el arma en mi despacho. Es fea. Los colores no pegan y el cable está haciendo marcas en la madera. Estoy seguro de que según lo han puesto en el suelo va a ser muy caro arnaldo. Tenemos que llegar al procurador, tío. Y a las runas de arriba también. Es mucho más problema que llegar al procurador, obviamente. Pero claro... Ah, vale, a las... A ver. Me quedan tres dardos. ¿Veis por qué quiero partir esto? Tengo oro gratis. Dios. Un poema de Delilah. Cuando la linda Emily amaneció de repente, vio el mundo desde los ojos de un ser diferente. Su mirada desprendía picardía y su boca delgada absolutamente sonreía. La ira de este extraño movía ahora sus manos, así como sus pies, por senderos arcanos. A medida que crecía, este ser la controlaba y sus deseos eran de ella, la que ahora dominaba. Nadie nunca sabría, al mirarla a la cara, quién era dueño y señor debajo de la tiara. Precioso el poema. Tres patalas. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Esto qué es? Esto es de Delilah. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Quién eres? Comprendo tu curiosidad. Soy extraña. Fui aprendiz de panadera en Danual Tower. Amiga de Jessamine cuando eran niñas. Luego me labré una reputación como pintora. Ahora soy, evidentemente, algo mucho más grande. Espero que estés satisfecho. Porque no tendrás más. Debería matarte. Pero me limitaré a hacerte una advertencia por mis hermanas. Que quedaron muy impresionadas contigo en otro tiempo. No te acerques a mí. Se avecinan grandes cambios y espero que no interfieras. Tengo influencia en lugares que no esperarías. En cuanto a Arnold Teams, haz lo que quieras. No le guardaré rencor. He acabado con él. ¿Esa es a la que estabas buscando? Adiós, susto. Pues, es un poco arpía. Y el arte no sirve de nada. Sé que tendrás dos razones. Vale, bueno. Vamos a intentar acceder a... Me meto muy a saco, tío, en los sitios. Y no mola. Si queremos utilizar el sigilo no mola nada. Bueno, dinero. Carta de Roland. Querido Arnold, gracias por invitarnos a mi esposa y a mí a cenar la semana pasada. Ambos disfrutamos de una velada entrañable. Agradezco también tu paciencia con su episodio. No mucha gente es tan comprensible y tú mostraste gran entereza. También me alegro de haberte hablado sobre mis negocios. Estoy seguro de que serás discreto. Pero no ha sido un alivio poder contar por fin mis frustraciones a un colega que entiende este tipo de cosas. Espero poder volver a devolverte el favor y ser tu anfitrión una de estas noches. Atentamente, Wild Roland. Vamos a escuchar esto. Madre, soy Arnold. Si por un casual despiertas cuando no haya nadie presente... He visto la llave. ...he preparado esto para recordarte los acontecimientos más recientes y ayudarte a aclararte y a tranquilizarte. La peste se ha acabado. Me he casado y voy a convertirme en primer ministro como siempre existe. De la isla. Mi hermana y mi hermano están aquí y están bien. Tu última voluntad y testamento está escrito y aprobado. Todos te queremos, madre. Sigue durmiendo. Descansa. Todo va bien. Le damos la llave para abrir esto. Voy a leer la carta esta que había aquí. Procurador Teams, me temo que mi conciencia no permite seguir siendo el médico de su madre. Usted insiste en no permitir el empleo de métodos capaces de recuperar su cordura. Lo cual es como firmar una sentencia de muerte de la que no quiero ser partícipe. Que tenga un buen día, caballero. Doctor Puttis. Quería matar a su propia madre. Vale, vamos a ir abajo. Que están aquí. No ha muerto, eh. Está durmiendo. Está durmiendo. Tenemos la llave. Tenemos los cofres aquí. Así que vamos a abrirlo. Vamos a llevarnos la runa. Ya tenemos cuantas runas tenemos ya. Tenemos cinco. Podemos mejorar el guiño. Vale. Vamos a mejorar el guiño. Y nos sobra una. Que la vamos a gastar en este. En aumentar los saltos. Vale, mejor. Porque así, pues... Uh, salta un montón, eh. Uh. Si salta hasta el techo. Dios, qué maestría. A ver. Procurador Teams. Vamos a mirar las opciones. A ver. Elimina al procurador. No lo vamos a eliminar. Opcional. Reúnete con tu lugar teniente en el tejado para que te informe y obtener más información. Vale. Coloca el saco en el circulador. Vale. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Busca las últimas voluntades del testamento. Vale. Mata al procurador. Nada. Tareas optativas. Aceite de ballena en la puerta. Tus operativos han colocado espositorios. Vale. Receta de Doña Andrajos. Es verdad. La receta de Doña Andrajos. Tío. Acordaros de eso. Nos dijo que había una... Una forma de hacerlo. ¿Dónde está la receta de Doña Andrajos? No tengo el papel. Bueno, da igual. Como este está aquí ya. Como no lo vamos a matar. Orilla del barrio joídico. Nada. Apuesto avanzado. Sí. Procurador Teams. Nada. Hay que ir al sótano. Vale. Primero a por el testamento. Luego a por lo otro. Aquí no había más cofres, ¿verdad? O dinero. O cualquier tontería de estas. Hay de esto que me da vida. Así que lo cogemos. Esto no es una puerta. Esto sí. Hay que llevarse todo lo que se pueda, hombre. Eso es dinero, al fin y al cabo. Vale, vámonos abajo. Vamos a abrir el cofre. Espero no encontrarme a ninguno de estos tíos. Por cierto, aquí había uno. Ya no está. Todo esto no se había puesto tan mal si ese maldito corvo no hubiera asesinado a la emperatriz. ¿Acaso crees que no haces ruido? ¿Te lo crees? Me he quedado sin nardos. Vale, ¿dónde estaba el cofre? Estaba aquí. Y aparte esto. Vale, tenemos el testamento ya. Bien. Vamos al sótano. Toda la herencia de la isla. Cuidadino aquí, ¿eh? Podemos intentar salir por el... Me queda muy poco manada, tío. Vamos a salir por aquí, por el balcón, como antes. Vamos al sótano, vale. Cuidado. Cobrar la recompensa no otorga inmunidad legal. Vale. Pon el saco en el cierre. ¿Este en teoría los duerme? ¿O cómo era? Vale, quietos. Me acaba de dar otra cosa. No interfieras mientras el general Turmull arresta a Tims. Vale. No hay que interferir, ¿eh? Vale, el procurador ahora está saliendo. Quiero que lo arresten. Por las cosas que ha hecho. Lo van a... Su misma casa va a ser desahuciada. Y cuando actúa, en teoría. Está bajando. Todo ciudadano que pertenezca o brinde apoyo a la organización criminal de los sombrereros será detenido o ejecutado. Vale, está saliendo. Ah, ¿qué es ese dor tan horrible? Apenas puedo respirar. ¿Eh? ¿Aquí entra el limán? ¡Oh! Acabo de beber así de refilón. Por cierto, ¿de qué es? Beber agua corriente permite recuperar una pequeña cantidad de maná. No me interesa. Tims, huele como una guarida de afligidos. Creía que estábamos a salvo. Y lo estamos. Peina en el barrio tres veces por semana. Procurador Tims. Por favor, llame a mi árbol, son los hábitos. Ven, espero que esto lo aclare todo. El regente lo ha dispuesto así. Por cierto, nunca me ha dicho su nombre de pila. ¿Qué es esto? ¿Alguna broma? No entiendo bien dónde puede estar la gracia. Procurador Tims. Esta es una carta del lo regente con fecha de hace un mes. Que señala que este edificio debe ser confiscado por el Estado con efecto inmediato debido a un gran brote de infección. Y que venderá todos sus bienes muebles de no acatar la orden sobre la marcha. De hace un mes. Me la enseña para intentar convencerme de que está por encima de la ley. ¿Qué? Permítame ver eso. Esto... Esto es imposible. Yo... Procurador Tims, me temo que voy a tener que detenerlo. Y si alguno de mis hombres contrae la peste por culpa de esta visita, me encargaré de que ruede su cabeza. No, no, no. Este no es el documento correcto. Esto... Sacadlo de aquí antes de que empiece a sangrar por los ojos. Y asegurad este lugar. Queda en cuarentena. Sí, señor. Bien. No ha muerto, ¿eh? Objetivo neutralizado. ¿Se ha desmayado? Se ha desmayado, tío. Vale. Ahora ya nos tendremos que ir, supongo, ¿no? Sí, bueno. Vale, pues nada. Nos vamos entonces de aquí. Misión principal. Irse, supongo. A ver. Sí. Vuelve a las orillas de esto para ver a Talia. Talia es la sobrina. Vale, vámonos para... Uy, me ven. Venir aquí, anda. Pasad por el arco. No quieren pasar. Estad muy atentos y avisad a los demás si lo veis. ¡Suad si lo encontráis! ¡Asesino, ayudas! Sí, 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 sí. Que me vais a ver, decís. Vale, adiós. Ya no me he venido. Vale. Ya está. Hemos pasado del barrio jurídico. Nos vamos a lo de los... A lo del agua. Aquí. Un poquito cuidado, eh. Vale, a las orillas. Dale los muelles, depósitos de aceite. No los quiero para nada. La heredera al trono, Emilikot. No quisiera matar a tanta gente, la verdad. Es lo que toca. Este es lo que carga la rota. Adiós. Esto no es mío, ¿verdad? Vale, ¿y cómo paso yo por allí? Esperad, ¿es mío el arco? Es que no lo sé. Creo que no, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! Lo he dicho, ¿sí? Hay que buscar la forma de pasar por allí. Era por aquí. Por aquí había una puerta, ¿verdad? Aquí estaba la trampa esta. Me tiró una granada. Se lo cargó. Bien. Y aquí había otra. Vale. El problema está en volver a... Hostia, que me tiran a mi granada. Está bien. Está bien. Vale. ¿Cómo voy yo afuera? El problema. Vale, te estoy oyendo. Aquí está. ¿Lo he mandado? ¿Lo he mandado? Me hacía muertes. Me arriesgo a pasar. Es que no es el mío. No, 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 no. No, 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 no. Uf. Vamos. Me voy a ir aquí, tío. Al agua. Al agua es nuestra amiga. Podría haber hecho... Todo esto sin matar a nadie, ¿vale? Pero ya sabéis que mis sigilo son un poquito extraños. Un poquito bastante. Entonces... Cuesta. Ella quería que lo mataras. Cuántas monedas. Bueno, mi tío estaba embelesado por Delilah. Estaba obsesionado. Todos sabían que había servido en Dunwall Tower antes de estudiar con Sócolo. Era pintora. Artista. Muy por debajo de la clase de mi familia, seguro. Mi tío quedó encaprichado. Pero parecía mayor. Y nos hacía dejar velas encendidas por la noche. Él temía la oscuridad. Una noche fuimos a casa de los Boyle para una sesión... De espiritismo. Los Boyle, acordaros. No sabíamos qué hacíamos. Creía que en esas sesiones solo aparecían los muertos. Con las máscaras. Pero de pronto se presentó Delilah. Mi tío casi se muere de miedo. Ella estaba, pero no estaba. La vimos como si estuviera muy lejos. En la vieja mansión Brickmore. Pintando en un lienzo. Pintando un nombre. Era tu nombre, Daud. Mi nombre. Es todo cuanto sé. Puedo obtener respuestas. Espero que encuentres lo que buscas. Vale, lo intentaremos. Sal por las cloacas. Vámonos. Están pintando mi nombre. Puedo pegar unos saltos de la hostia. Tienes que estar ordenado. Si no lo mandan al barrio negado, se pudrirá en la prisión de Coldrick. Es... Poético. Supongo. Quizá me equivocara contigo, Daud. Pues no, Billy. ¿Listo para irnos? Estoy listo. Vámonos. Volvamos a casa. Vale, ahora podré comprar mejor. Así tengo un montón de dinero ahora. O sea... Tengo un montón. Runas 5 de 7. Talismanes 5 de 5. Bien. Santuarios de fuera cero. 1 de 1. Monedas halladas 2.500. De 3.100. Habían un montón, eh. Escondite Daud. Vale. Esos son decanos. Aumento de tropas. Delaila es una poderosa bruja. Y la cabecilla de la que Larre se ha instalado en la mansión Bragmore. Has vuelto a tu escondite en el barrio anegado para planear tu próximo movimiento. Las manos de Jessamine Coldwin eran lo único que mantenía esta ciudad en pie. A su muerte, la ciudad se convirtió en una maraña en descomposición de guardas, de canos, nobles, afligidos. Quizá fuera este el mundo que el forastero siempre quiso mostrarme. Durante años había dirigido una oscura banda de exmercenarios, niños de las calles y algunos refugiados, mediante disciplina y magia negra, en los márgenes de una ciudad que devoraba inocencia y debilidad. Quizá hoy llegara el fin de ese pequeño mundo. Recordé las manos de Jessamine Coldwin temblando, mientras se le escapaba la vida. Fuera el que fuera mi sino, me lo merecía. Mi gente no. Llave de Daud, nueva mejora disponible, carga extra de minas productoras. Tenemos 2.100 monedas, tenemos pocas. Así que vamos a intentar mejorar y dejarnos de comprar cositas de estas, porque las podemos encontrar. Favores, no hay favores. Precisión de la ballesta de mano. Nada, recarga de la ballesta. Deberíamos mejorar esto de la recarga, la verdad. Así que vamos a mejorarlo. Capacidad de talismanes de hueso 1. Total 4, máximo 6. Vamos a comprar una de estas. Y ahora vamos a comprar como granadas y cosas explosivas no utilizo. Vamos a utilizar... Comprar... La presión. Y esto. Vale. Y una de estas también. Bien, vale. Con esto ahora tenemos... Máximos 6. Vale. Pues con esto ya estamos que... Estamos para comenzar la misión. Vale. Tenemos la llave de Daud. Bien. Dame tu casa. Maestro Daud. Los decanos nos atacan. La base está perdida. Los nuestros están dispersos. Algunos capturados por los decanos. Y su jefe se encuentra en tus aposentos. Si nos reagrupamos y eliminamos a su jefe, aún podemos hacerlos retroceder. Quisiera saber cómo nos encontraron esos cabrones para empezar. Retroza el ataque del decano. Vale. Vamos a pillar todos los birotes que hay aquí. Que nos dan aquí granadas y cositas. Vale. Eso está muy bien. Pues... Vamos a tener que ir a contraatacar o a contrarrestar el ataque que nos están haciendo los decanos. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio de Dishonored del puñal de Downwall. Ya sabéis, apoyad con un pedazo de like si os ha gustado. Con un dislike si no. Dejad en los comentarios que os ha parecido. Y nos vemos... En el siguiente. Chao, chao. Chao.